de hombres y mujeres. Pero en el mes de octubre nosotros hemos decidido hacer una participación intensiva por todo el Estado con mujeres que tienen este interés y esta capacidad para poder resolver diferentes problemáticas que se nos presenten. Quiero presentarles a mis compañeras quienes estaremos realizando esta actividad que a nosotros como mujeres pues nos tienen la intención de ser partícipes en el ámbito político, puedan tener esa confianza de poder hacerlo sin tener ese temor a lo señalando.